¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a el canal de Tulos Birds y hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia visitando el mercado 4 por primera vez Bueno amigos, en este video les quiero contar dos cositas básicas La primera, bueno, contarles un poquito de mi experiencia visitando Asunción solita por primera vez Y la segunda es básicamente darle mi percepción de lo que es el mercado 4 justamente luego de haber pasado esta cuarentena obligatoria y ahora estar en la fase 3 de la cuarentena inteligente Para los que no saben o no son de Paraguay, el mercado 4 es un mercado súper famoso en la ciudad de Asunción Se consigue de todo lo que puedas imaginar, ropa, calzado, comida, o sea, la verdad es que consigues un montón de cosas, cosméticos La verdad es que una variedad bastante grande y pues se dice, porque no lo comprobé, se dice que es un mercado de visita obligatoria si vienes de turismo Paraguay porque vas a conseguir cosas súper, súper económicas Amigos, hola, voy saliendo para Asunción Solita, amigos Primera vez que salgo, primera vez que salgo solita, amigos Tengo miedo, primera vez que me voy a montar en un autobús solita Esta ciudad es demasiado grande y siento que me puedo perder Estoy acostumbrada que siempre ando con David Y bueno, le agarré como miedo a salir sola Yo la verdad me muevo muy bien en capitales Pero la verdad es que, no sé, amigos, creo que la cuarentena me afectó Quiero enseñarles esta belleza, amigos Vean ese árbol que está allá Es un árbol que sale ahorita en temporada de invierno Raro porque estos suelen florecer Los árboles suelen florecer en primavera Lo chévere es que esos árboles florecen por todos lados, amigos Y desde la casa, ustedes han visto nuestra, cómo es nuestra vista Que hay un montón de árboles verdes Y recién salió uno Que se ve entre los pocos de árboles verdes Está ese que floreció todo rosado Es algo de verdad demasiado hermoso Que tiene, de verdad, este país Otra cosa súper atípica Y súper diferente, ¿no? Demasiado bonito Ustedes me ven aquí hablando súper normal Pero la verdad es que sí estoy como Bien nerviosa Bien nerviosa porque De verdad siento que me voy a perder Me acostumbré demasiado a salir con David Tengo una reunión ahorita a las A las 5 Son las 3 y media de la tarde Y bueno, espero llegar a tiempo Y de verdad no perderme Así que deséenme suerte, por favor Ok, amigos Llegué súper bien y antes de la hora Así que felicítenme Ok Me tengo que devolver por la mascarilla Se me olvidó Amigos, bellos Hermosos Preciosos Hoy es otro día Y hoy me los voy a llevar a el mercado O los mercados más importantes de la ciudad de Asunción Primero vamos a ir a el mercado de Abasto Y luego Vamos a ir al que yo diría Es el más importante de la capital Que es el mercado 4 Así que Acompáñenme La verdad que como les digo Era la primera vez que iba yo al mercado 4 Creo que llegar fue muy fácil Porque hay muchísimas rutas de transportes Que te llevan allá Pero antes de ir al mercado 4 Pasé por lo que fue el mercado de Abasto Y déjenme decirle amigos Que en cuanto al mercado de Abasto No me gustó mucho la experiencia Me sentí un poco insegura Con respecto a este tema De la Después de la enfermedad Y todo lo que está ocurriendo Porque sentí que en muchos lugares No se estaban siguiendo Las normas de De higiene Los protocolos No había No había como donde echarse el antibacterial Como donde lavarte las manos Entonces Mucha gente no tenía mascarillas Entonces la verdad es que Para ser un mercado Si que me preocupo un poquito Este tema Ok amigos Realmente lo que estaba buscando Está mucho más caro Que el supermercado Yo quería comprar maní Y el maní en el supermercado Está en 10.000 el kilo Y aquí está En 12.000 O sea Mucho más caro Hay algo que observé amigos Y la verdad no me gustó Y es que Las personas O sea las personas en el mercado No están usando mascarillas Que me causó mucha preocupación Porque sabemos que estos son sitios Donde los contactos Pueden ser mucho más fáciles Se pueden dar con mayor facilidad Entonces Si es algo que la verdad Me preocupó bastante Porque Ya estamos saliendo Y Ha aumentado los casos Inexos Entonces Señores Llamas a cuidarse Y de verdad Tomar esto En serio Para no perder Justamente todo lo que ya se ha logrado En cambio Luego Cuando llegué Al mercado 4 Mi percepción Fue totalmente diferente Porque En el mercado 4 Si que Todas las galerías Están siguiendo Las normas De Seguridad Siempre En cada una de las galerías Pues hay una persona O dos personas Pues controlando La entrada Y la salida Controlando Pues que te laven las manos Tienen su punto Para lavarte En las manos La persona Que te echa Pues el gel El alcohol En las manos También La temperatura La verdad Es que sentí Que en el mercado 4 Está súper súper controlado Este tema Me gustó bastante Incluso Puedes conseguir Señalizaciones En el piso Lo que me pareció También súper Súper bueno Y la verdad Es que 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 en ese aspecto Siento que había Como que más Más Protocolos De Giene Ok Que A diferencia De lo que Pude observar En el mercado De abasto Por supuesto Que el mercado De abasto Y el mercado 4 Digamos que son Dos mercados Bastante diferentes Porque en el mercado De abasto Aquí todo es para Pues para compras De Productos como Verduras Maíz Maní Todas esas cosas Pero como al mayor Que hay Productos alimenticios Y el mercado 4 Ya es algo Muchísimo más extenso Si que consigues comida Como lo había dicho Al inicio Pero Puedes conseguir Otras cosas Como ropa Calzado Cosas de Productos de Higiene personal Etcétera O sea La verdad Es que Es muy amplio Lo que se tiene En el mercado 4 Me contenta mucho Que se estén siguiendo Todas las normas Sanitarias ¿No? Ahora Me gustó El mercado 4 Sí O sea A ver Muchos comentan O sea La verdad que he leído En muchísimos lugares Muchísimos sitios Que comentan mucho Acerca de este mercado Incluso Desde Antes de Venir a Paraguay Ya escuchábamos mucho Del mercado 4 El mercado 4 Y como que era un sitio Al que debíamos ir Era uno de los primeros lugares Que debíamos visitar En Asunción Y la verdad Es que Cuando llegué Empecé por primera vez El mercado No fue algo Que me sorprendiera Y dijera Wow No La verdad Creo que es un mercado Bastante común Digamos Lo que sí sentí Es que Pensé que Me iba a sentir Un poco más insegura Porque bueno Los mercados Siempre suelen Suelen dar Como ese Por lo menos A mí Siempre Yo suelo tener Como mucho más cuidado En los mercados Porque Bueno Siento que Es más fácil Para que te roben Y todas las cosas Pensé que me iba a sentir Más insegura En este aspecto Pero no fue tanto La verdad Es que Había muchísima gente Me sentí Bastante segura Incluso pude ver Algunos que otros policías Por allí Así que La verdad En ese aspecto Sí fue positivo A lo que pensé Que me iba a encontrar Sin embargo Pues obviamente Hay que estar Súper pendiente De todo Y en cuanto Pues al mercado En cuanto a la limpieza Al orden Y todo La verdad Que no encontré Nada diferente A lo que es Un mercado Común Un mercado Común En una capital En cuanto a los precios Amigos Bueno Eso sí que Wow Sí La verdad Consigues cosas A parecios Muy buenos Y la variedad Que consigue En el mercado Cuatro Es Wow O sea Ahí Hay de todo Para todos Los gustos La verdad Que demasiadas Cosas Sobre todo En el tema De la ropa Hay demasiada Variedad Con unos precios Súper Súper Buenos Sin embargo No sé Si los precios Sean tan diferentes A por ejemplo El mercado De San Lorenzo Ok O sea No sé si realmente Varía Porque Sí que yo he visto Cosas Por ejemplo Nosotros vivimos En San Lorenzo Y sí que hemos visto Cosas De repente En el mercado De San Lorenzo Que me pareció Que en cuanto a precios No se diferenciaba mucho Sin embargo Creo que Sí puedes conseguir Cosas Muy económicas Sí siento Que sea una visita Obligatoria Si vienes De turismo A Paraguay Porque Sí que consigues Muchas cosas baratas No solo Porque en el mercado 4 se consiguen Cosas baratas Sino que Por sí Paraguay Es uno de los países Donde consigues Cosas súper económicas A todo nivel De Latinoamérica Entonces La verdad Que si quieres Hacer unas cumplitas Vienes de paso A Paraguay O estás de paso O vienes de visita Para un familiar O lo que sea Sí que es Obligatorio Como que ese paso Sí siento Que sea como Un paso obligatorio Para ir de compras No para turistear mucho Porque la verdad Que a la hora De turistear No te pierdes De mucho La verdad Como dije antes Es un mercado Común y corriente Como puede haber En cualquier otro país De hecho A mí me recordó Muchísimo A Gamarra En Perú Gamarra es también Un mercado Bueno Gamarra es un lugar De Perú No me atrevo A llamarlo un mercado Porque la verdad Gamarra es algo Súper 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 Grande Bueno Es la verdad Que consigues Muchísimas cosas Tiendas Galerías También Pero sí que se me Apareció justamente Por eso Porque en Gamarra Pues hay muchas Galerías En Gamarra En Gamarra Consigues La ropa Económica La ropa Bastante barata Entonces Es como el lugar Para ir y comprar También Y si algo me recordó Fue como Como a Gamarra ¿No? Sin embargo El mercado Cuatro Es muchísimo Más pequeño Pero sí que hay Muchísima variedad Y que los precios Aproximadamente Como unos Cuatro dólares Más o menos Cuatro Cinco dólares Y la verdad Es que me gusta Bastante Está súper lindo No sé Creo que tampoco Fue una súper Oferta La verdad Creo que también En cualquier otro lugar De Asunción O San Lorenzo O lo que sea Puedo conseguirlo También Bastante A este mismo precio Pero Sin embargo Bueno Sí Está Está buen precio Igual Está bonito Está súper chévere Y bueno Pero no siento Que haya sido Así como que Uff Qué barato ¿No? Pero sí otras cosas Hay chaquetas Pantalones Todo ese tipo De cosas Sí que Calzado Sí que vale la pena Ir Sí que vale la pena Irse Echar una miradita Y ver Qué puedes comprar Por allí Porque La verdad Sí es Bien económico No Otras recuerden Que es la primera Vez Que voy La primera vez Que visito El mercado Ya Quizás Tendré más adelante Tiempo Para visitarlo Con más calma Grabarlo Un poco Con más calma Para ver temas De precios Y todo esto Pero Y hoy Básicamente Quería contarles Era Mi primera Impresión Sobre el mercado Y si valía la pena O no Desde mi punto De vista De recién llegada A Paraguay Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En un próximo Chao 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 Gracias.